El tema tiene que ver con Free. Sí. Aquí se habló mucho de eso. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Gilda le dio mente a eso. Sí, sí, también me imagino, pero tiene que haber afectado. Decime así, así, decime así, así. Así no, 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 es mentira, decimos que sea así nada. Free Guayo. ¿Qué? Free Guayo. Ahí te saqué el ojo. Free Guayo, Free Guayo. Perdón. Perdón, perdón. Pronto y guapa. Dale. Me metí el león. Perdón, perdón, está bien, está bien. Dale. Ok, el tema es el tema. Perdón, perdón. El tema se entella y mantiene. Dale. Tiene que ver con peja. ¿Qué pasó? No. Tiene que ver con peja. Tiene que ver con peja. Tiene que ver con peja. Sí, pero no lo digas así. Peja. Con perra. Dilo bonito porque... Perra. Perra. Sigue. Ok, pues tiene que ver con peja. No, no, no. No digas más, no. Con peja. Tiene que ver con libre. Sí. No, no. Sí. Sí. Ya tengo el tema. Espeja. Espeja con libre. Ya tengo el tema. ¿Cuál es? Esa es la ex novia mía que la dejé. Libre. ¿Cómo se llama? Lola. ¿Así? Toma, Viroldo. Ese no es. Lola. Ese no es el tema. Sí. Se murió. Lola. 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 Temento, mento. King el cojo. Cojete este. Cojete este. Cojete este. Cojete este. Esa canción. Esa canción no es así. Esa canción no dice así. Bueno, a ver. Lola. Que mento, mento. San. Que están intentando. Esa la compuso Tessi. Si eso no se puede hacer. Tessi no compuso ninguna. Es la Tessi. Es la Tessi. Es la Tessi. Feliciano, por favor. Un abrazo a Tessi. Tessi no está ahí. Ahí no. Ya está bueno. Párate. Vamos. Te toca. Ay, Dios. Cuidado. Cuidado. Dejen a Tessi tranquila. Ya tengo el tema. ¿Cuál es? Tiene que ver con Lola. ¿Qué dijimos que tiene que ver con Lola? ¿Ya está libre? Ay, sí. Buenas noticias para todos los boricuas. Eso, di sí. Sí. Ah, pues ya tengo el tema. ¿Cuál es? Lola Rodríguez Testigo. Sí, está libre ya. Sí. Gracias, Tessi por el tema. Un abrazo, Tessi. Un abrazo. Gracias, Tessi. Ven a Tessi. ¿Quién es? ¿Cuál es el tema? Ferra Lola Libre. Ven a Lola Libre. ¡A fin! Me la dejaron libre. ¡A que fue! ¡Nos vamos con quien hay! ¡Llévatelo por favor! ¡Llévatelo por favor! ¡Llévatelo, Jaime! ¡Llévatelo por favor! 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 ¡Llévatelo por favor!